La semana pasada yo pedí un presupuesto, dando que no íbamos con YPF, no nos iba a poder brindar los zeppelines por ahora, y la empresa Copetel nos hizo un presupuesto para colocar los zeppelines, y eso fue lo que yo le comuniqué al señor gobernador, y ayer a la mañana nos juntamos y decidimos que a partir del lunes ya se empiezan los trabajos. ¿Qué trabajos tienen que realizar? Porque bueno, había algunos pedidos también por parte de la empresa para poder instalar allí el zeppelin. Es una plataforma que hay que hacer, que hay una hecha, pero no está en el lugar adecuado para ellos, así que a partir de mañana, a las 8 de la mañana, están trabajando para armar donde se solicita la plataforma. ¿Qué plazo se va a manejar para esto? Porque bueno, había por supuesto urgencia por parte de los papás y de los docentes de la comunidad educativa para arrancar ya en ese edificio. Quedamos en juntarnos en esta semana cuando la empresa y el tema del trabajo de cuánto les demande la plataforma y el tiempo de secado y todo esto que ellos necesitan, podamos definir en esta semana el plazo específico y ya definir una fecha. ¿Sería para ahora, para el mes de marzo? Según lo que había comentado la empresa, yo no hablé con ellos, estábamos hablando de 15 días si tuvieran la plataforma en posibilidad de estar. Por lo cual uno no quiere arriesgar ningún tipo de fecha, porque decir una fecha hoy sería poner en riesgo situaciones con los papás que están esperando ansiosos ese día. Así que me comprometí que en la semana, antes de fin de semana, estaríamos juntando nuevamente para poner una fecha. La verdad que debo agradecer a la comunidad y a los papás y a todo alrededor de la escuela, porque a pesar de que hace un año y medio ya que está en condiciones de ser inaugurada, esa escuela está impecable. Más allá de la limpieza que hay que hacer de predios, que es parte de lo que pasa normalmente, la han cuidado, la han mantenido y están esperanzados en poder entrar ahí.